Esta noche cuando se bailas oye la mía, la luna Me pierdo en tus brazos los que me rodean en una fortaleza Acaríciame lento, tus manos me dan calor Tus dedos escriben poesía en mi cuerpo y tú proteges mis sueños Mientras el mundo ve mis palas como mi perdición Tú las acoges como si fueran tu inspiración Te he entregado los latidos de mi corazón que canta Eres el único ritmo de mi vida y juntos somos armonía Me encuentro faltando entre tus solas y el cielo Ojalá que nunca me dejes de poder reauradísimo escurrón Como se eriza la piel bajo tus labios en camino de miel Le endulzan sus sentidos que se di alba de mi ser Y tú el reto me suspiras Mientras el mundo ve mis palas como mi perdición Tú las acoges como si fueran tu respiración Te he entregado los latidos de mi corazón que canta Eres el único ritmo de mi vida y juntos somos armonía Y sin ti te perdería el único ritmo de mi vida y juntos somos armonía Te he entregado los latidos de mi corazón que canta Eres el único ritmo de mi vida y juntos somos armonía Y tras el mundo ve mis palas como mi perdición Tú las acoges como si fueran tu inspiración Te he entregado los latidos de mi corazón que canta Te he entregado los latidos de mi corazón que canta Eres el único ritmo de mi vida y juntos somos armonía Y juntos somos armonía Y juntos somos armonía Gracias por ver el video